Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy, por desgracia, tenemos ya con nosotros la cuarta y última parte de la entrevista con María Casa, María Squad Fit en las redes sociales, que la conoceréis por cosas como AudioFit o el equipo de Power Explosive, en la que hablamos sobre nutrición en la mujer. En la primera parte hablábamos sobre aspectos generales de nutrición en la mujer y diferencias con los hombres, en la segunda parte sobre pérdida de grasa en la mujer, en la tercera parte sobre ganancias de masa muscular, y en esta última nos vamos a centrar en un aspecto muy concreto de la mujer, que es el ciclo menstrual y cómo puede afectar a la nutrición para que sepamos optimizar la nutrición y el entrenamiento de la mejor forma posible. Bueno, sepamos, no, sepáis vosotras las mujeres. Deciros que os da consejos sobre cómo subir y bajar las calorías, cómo superar los antojos, o por ejemplo, cuál es el mejor momento para entrenar con mayor intensidad, y que es un vídeo que es bastante simple, creo que va a ser corto, no recuerdo bien ahora mismo la entrevista, pero creo que no es muy largo, y simplemente eso, que va a ser muy útil y muy divulgativo. Si queréis escuchar la entrevista completa, con todas las partes que mencioné anteriormente, o queréis ver un listado con todos los vídeos y a la que más os guste, os voy a dejar unos enlaces, tanto en las etiquetas como en la descripción. Y sin enrollarme más, dentro vídeo. Y ya vamos a pasar a hablar sobre la última parte de la entrevista, creo que estamos yendo bastante bien de tiempo, así que sobre la nutrición en el ciclo menstrual. Bueno, entonces, esta va a ser bastante simple. Lo que quiero es que expliques un poquito, de forma esquemática, y para que cualquier persona pueda entenderla. No hace falta tampoco que nos extendamos mucho. ¿Qué procesos suceden en el cuerpo de una mujer durante todo el ciclo menstrual? Y entonces, en base a ello, ¿qué cambios se podrían hacer tanto en la dieta, en el entrenamiento? Vale. Como he dicho antes, el ciclo menstrual se divide en tres fases fundamentales. ¿Vale? La fase folicular, que es la inicial, la fase de ovulación y la fase lucia. Durante la fase folicular, lo que va a suceder es que se van a generar el desarrollo de los óvulos. Durante este proceso, es un proceso más anabólico, en el que se generan unos niveles altos de estrógenos. Esto va a permitir que la mujer pueda tolerar mejor los carbohidratos. ¿Vale? Hasta llegar al proceso de ovulación. Después de que el óvulo se expulsa del ovario, lo que sucede es que la progesterona entra en juego y lo que va a hacer es propiciar el acúmulo de nutrientes. En este caso, carbohidratos y grasas. Entonces, durante la fase premenstrual, lo que va a suceder es un acondicionamiento de todo el ambiente intrauterino para ver si se produce una fecundación para poder asegurar nutrientes al óvulo fecundado y favorecer el desarrollo placentario y del feto. ¿Vale? Entonces, a nivel de cómo afecta esto en la alimentación, va a afectar que durante la fase folicular se van a tolerar mejor los carbohidratos, mientras que durante la fase lútea, conforme vayamos avanzando en la fase lútea, vamos a tolerar mejor las grasas. Las proteínas van a estar altas, sobre todo a nivel de la última fase de la fase lútea y en la primera fase de la fase folicular, como en los dos extremos del ciclo menstrual. ¿Vale? Y los carbohidratos, como he dicho, van a ser crecientes durante la fase folicular. Así, brevemente. Vale, y a nivel de entrenamiento, ¿esto supondría algunos cambios? Por ejemplo, ¿en qué momento sería adecuado en el caso de que, por ejemplo, entrenes powerlifting, intenta un récord y en cual no se debería tener en cuenta este tipo de cosas? Vale, aquí siempre digo que depende, pero si podemos establecer como unas generalidades para todas las mujeres, podríamos decir que durante la fase de ovulación, debido a los altos niveles estrogénicos, somos capaces de generar más fuerza, pero al mismo tiempo hay mayor riesgo de lesión, porque hay unos, bueno, que los estrógenos actúan sobre los estándones y los ligamentos y los hacen como más débiles porque afectan sobre el colágeno. Entonces, hay más riesgo de que la mujer se lesione, pero también es capaz de tolerar más cargas. Entonces, simplemente durante esta fase es una fase ideal para intentar hacer récords, pero siempre ejercicios de movilidad, aproximaciones, etcétera, etcétera. Vale, eso por un lado. Y luego, durante la fase folicular se permiten volúmenes más bajos, pero intensidades y cargas más altas. Mientras que, por el contrario, durante la fase lútea se permiten volúmenes más altos y cargas e intensidades más bajitas. Vale, además esto ayuda a combatir la sintomatología premenstrual. Otra cosa también interesante que suelo comentar es que hay veces que en algunas mujeres se ha determinado que existen unos picos de liberación de testosterona que explican que durante el primer y segundo día de la menstruación tienen más fuerza por este proceso, aumento en los niveles de testosterona. Así como dato curioso. Y eso sería un poco el resumen. Vale, pues yo creo que los conceptos así están bastante claros, pero estamos siendo bastante minuciosos a la hora de dar ciertos consejos para adaptarse al ciclo menstrual, para variar la intensidad del entrenamiento, el volumen, incluso los porcentajes de macronutrientes. ¿Hasta qué punto crees que vale la pena tener esto en cuenta y en qué tipo de personas podría ser recomendable y quién debería hacer algo linea y no complicarse la vida? Vale, primero, en novatas no aplicaría esto, en absoluto. Y luego, cuando queremos hilar fino y obtener resultados ya cuando estamos definiendo, estamos en fases más delicadas, sí que creo que merece la pena. Pero no en todas las mujeres. ¿Por qué? Porque hay mujeres que son más sensibles a los cambios hormonales que otras. Hay mujeres que tienen más sensibilidad a síndrome premenstrual y hay otras que no. Porque también es cierto que dicen que cuanto más experiencia tengas entrenando, menos notas los cambios a nivel de la menstruación, pero eso no es cierto. Quiero decir que hay mujeres que están súper entrenadas y siguen teniendo una sintomatología premenstrual brutal. Entonces, si eres una mujer sensible a estos cambios, sí. Si no, no. En general, no lo aplicaría porque no creo que merezca la pena centrarse en protocolos tan complejos cuando realmente van a responder fenomenal a un protocolo nutricional normal. Pero si eres una persona que es muy sensible y ya está entrenada, sí, nivel medio-alto, sí que creo que merecería la pena. Vale, en resumen, que en novatas va a ser mejor, digamos, simplificarlo todo porque al final van a mejorar con cualquier cosa y en el caso de personas más avanzadas va a depender en realidad de cada sujeto al final. Y cómo reconoces entonces en que cuando hay una persona ya avanzada a quién le puede funcionar y a quién no? Porque la mujer te lo dice. De todas maneras, tú cuando vas a llevar a una chica la entrevistas y la preguntas. ¿Tienes sintomatología premenstrual? ¿Cuáles son los síntomas que sufres? ¿Te afecta el entrenamiento? ¿Tienes antojos? ¿Tienes retención de líquidos? Tú la vas preguntando. Y en función de lo que te vaya diciendo la mandas suplementación específica para el tratamiento del síndrome premenstrual, la adaptas la alimentación, los entrenamientos en función de cada mujer. Y eso es así tan sencillo. ¿Cómo tan sencillo? Tan sencillo. Luego se puede complicar, pero quiero decir que para diferenciar si le afecta o no, es tan sencillo como preguntarle. Te lo va a decir. Claro. Al final esto tendría muchísimo para profundizarnos. Podríamos tirar aquí otras dos horas hablando sobre este tema específicamente. Pero creo que con esto es suficiente y de hecho que tú tienes bastante contenido que ahora hablaremos donde pueden encontrarlo. Pero bueno, vamos a ir haciendo ya las últimas preguntas que hago siempre a lo largo de las entrevistas para ir despidiendo. Y bueno, la primera es si hay algo que no te haya preguntado y que quieras decir tú. Bueno, es un poco el mensaje que quiero dar siempre y es básicamente que la gente deje de rayarse y preocuparse por cosas tan específicas y tan puntillosas como puede ser la suplementación, los protocolos nutricionales y que se centre en lo más importante, que es al final mantener una dieta y un entrenamiento que sea sostenible en el tiempo, es decir, adherencia. O sea, que en función de objetivos genere déficit o superávit y que elija materias primas como base de su alimentación. Punto y final. Que no se compliquen porque eso va a suponer el 80% de sus resultados. Luego ya habrá tiempo de hilar fino. Es decir, aprende a comer primero y luego hablamos. Exacto. Es que la mayoría de la gente de hecho las preguntas que hace, sobre todo gente que acaba de empezar a entrenar. Suplementación. Es decir, ¿qué bote me compro? No te dicen ya ni qué suplementos. Dicen, ¿cuáles me compro? ¿Qué marca? A lo mejor, ¿qué marca de proteínas es mejor? Y tú le dices, si es que empieza por otro lado porque es que porque te tomes esas proteínas no va a pasar absolutamente nada en tu cuerpo. A lo mejor te están faltando proteínas en la dieta y sí pueden ser adecuados, pero tú no lo sabes porque no lo estás controlando ni siquiera. Eso es. Tal cual. Y bueno, siguiendo con las preguntas estas últimas, libros, blogs, canales de YouTube, podcast, etcétera, que recomiendes ya sean de esta temática o de otra. Vale, podcast, como no podría ser de otra manera, recomiendo Audiofit porque es una forma de aprender súper accesible, no solo a nivel económico, sino a nivel de que es escuchar audios mientras estás haciendo cualquier actividad. Es decir, puedes sacar tiempo en tu día a día cuando puedas, o sea, cuando quieras, puedes sacar tiempo para escuchar audios que al final las clases son de 20 minutos máximo, quiero decir, que es contenido muy accesible, hay un pedazo de plantilla a nivel de formadores y profesores brutal, especialistas en los campos que dan. Vamos, a nivel de podcast, sin duda alguna, Audiofit. Y luego, blogs. A nivel de divulgación, el blog de Power Explosive está muy bien, sobre todo en personas que ya entienden un poquito y están metidas en el mundillo. Y personas que acaban de empezar, yo recomiendo The Macro Wizard, que no sé si lo conocéis. Sí, lo entrevistamos aquí, de hecho, hace poco. Pues es un crack. Y luego, fitness real. Para la gente que está empezando, yo creo que ellos explican súper bien, de una forma muy sencillita y muy accesible a todo el mundo. O sea, todo el mundo lo va a entender y no tienes por qué saber de biología. Entonces, esos dos divulgadores me encantan. Y luego, ya, si estás un poquito más metido, por supuesto, Power Explosive. Y también, a nivel de alimentación y alimentación en mujeres, Sergio Espinal. También recomiendo a mi amigo y compañera Ismael Galancho, que creo que es uno de los profesionales más top del sector y es un especialista en ganancia de masa muscular. Y luego, ya, si queréis saber de obesidad, sobrepeso, fisiopatología, Walter Suárez, que también es otro maestro, un referente, sin duda. Y, bueno, mis compañeros de Audiofit son bastante buenos en materia de divulgación científica. Cada uno en su campo, por ejemplo, José, en tema de tecnología de alimentos, también a nivel de dietética, nutrición, es un crack, en eco, en entrenamiento. Quiero decir, que cada uno tiene sus propios blogs y canales de difusión que también son súper recomendados. Os recomiendo yo también bastante seguir Audiofit. De hecho, yo escucho prácticamente todos los podcasts y muchas de las personas que estoy trayendo aquí a las entrevistas, precisamente, estáis divulgando ahí. Así que, algo bueno tiene, ¿no? Sí, nos hemos reunido ahí todos. Vale. Y vamos a ir acabando ya con unas preguntas más personales y son, ¿cuáles son tus proyectos a corto, medio y largo plazo? Vale. Mis proyectos a corto plazo, estoy sacando un curso de pérdida de grasa, que, bueno, ya lo he publicado y mi intención es hacer varias ediciones de los diferentes cursos que vaya sacando. Porque a mí la divulgación es lo que más me llena y me enriquece como persona y me hace crecer. Porque yo creo que enseñar es aprender dos veces. A medio plazo me gustaría que, a ver, a mí me gusta mucho el tema de la farmacia, atención al paciente, pero me gustaría más dedicarme total y exclusivamente a enseñar a las personas a alimentarse correctamente mediante mis asesorías. Y, a largo plazo, simplemente consolidarlo todo, poder unificarlo y consolidar tanto la divulgación como el asesoramiento. Estoy seguro de que lo vas a conseguir tú y te va a ir bastante bien. Y, bueno, para que alguien pueda encontrarte, contactar contigo para que tenés asesoría o directamente seguirte, cuáles son tus webs, tus redes sociales, etcétera. Vale, puede contactar conmigo directamente en el apartado de contacta conmigo en mi página web, que es www.maria-casas.com. O también puede contactar conmigo a través de mis redes sociales, en la que más activa soy, es Instagram, arroba mariasquadfit. Mensaje directo y yo suelo responder a casi todo el mundo. Es verdad que responde. Y, bueno, dejaré de todas maneras abajo tus redes sociales, tu web, etcétera. Así que no os preocupéis por eso, que si no lo habéis entendido, ahí abajo en la descripción lo vais a tener. Y, bueno, vamos a ir despidiendo ya la entrevista, que no quiero tampoco entretenerte mucho. Y simplemente decirte que muchísimas gracias, porque la verdad que creo que esto puede ser útil para muchas chicas. Espero que pierdan el miedo a entrenar pesado y a comer suficiente. Que dejen de cenar fruta, que eso es una cosa que veo mucho. Y que espero que el mensaje haya llegado y que tú te hayas sentido cómoda en la entrevista también. Sí, joder, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer. Ha sido un placer de verdad responder a todas las preguntas. De divulgar de otra forma. Esto al final es divulgar a través de entrevistas. Muchísimas gracias por toda la paciencia, el trato y espero que haya quedado claro todas las explicaciones que he ido dando. Espero que sí, porque yo creo que lo explica bastante bien. Pues nada, muchas gracias. Vamos a ir despidiendo. Así que un saludo y a seguir creciendo. También выпíjate delays por la actividad de entrevistas. Hola. 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 Escucha como suena.